Lo dije en el caso de Rafael Barajas, el Fisgón. Para mí el Fisgón, Rafael Barajas, es un hombre de principios, de ideales, honesto, que ha contribuido mucho, 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 mucho a la transformación del país. Además, es muy inteligente, es genial. Entonces, de una opinión, pues todos tenemos libertad para expresarnos. Como lo conozco, sé que no está actuando de mala fe, que es un hombre con convicciones, con principios. Sin embargo, otros compañeros, compañeras, lo cuestionan. Yo respeto también a todos. Nada más que a lo mejor hay quienes están cuestionando a Rafael por lo que dijo o expresó, pero a lo mejor no conocen bien su historia y lo que es como ser humano. Y pues todos, hasta, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que haya cometido un error, pues todos cometemos errores, todos. Puede ser que no hay nadie que pueda decir que tira la primera piedra. Todo el creador es perfecto, los seres humanos somos perfectibles y cometemos errores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!